El Consejo de Urense y la Fundación Vicente Risco convocan la 15ª edición del Premio Risco de Creación Literaria. Al premio podrán presentarse novelas, conjuntos de relatos o ensayos inéditos y escritos en lengua gallega. El plazo de entrega terminará el 30 de septiembre y la obra ganadora será premiada con 6.000 euros y la publicación de un libro.